Vamos a decirnos adiós, como se debe, sin rencor y sin duda de que es lo mejor. Vamos a brindar esta despedida, con la certeza de haber vivido algo que nos cambió. Aquí va esta por los dos, y lo que tuvimos, una bella historia de amor, que terminó. Me diste tanto y yo me entregué, pero hubo algo que no supimos ver. Es tan bueno despedirnos como habernos conocido, es tan bueno aceptar la derrota como fue luchar. Por lo que tuvimos tú y yo, y se acabó, por eso brindemos hoy. Te pido no lo intentes más, la puerta se ha cerrado. Yo, busca tu felicidad en otro lado. Yo haré lo mismo y no te olvidaré, siempre serás alguien que quise de verdad. Pero es tan bueno despedirnos como habernos conocido, es tan bueno aceptar la derrota como fue luchar. Por lo que tuvimos tú y yo, y se acabó, por eso brindemos hoy. Es tan bueno despedirnos como habernos conocido, es tan bueno aceptar la derrota como fue luchar. Por lo que tuvimos tú y yo, y se acabó, por eso brindemos hoy. Por lo que tuvimos tú y yo, y se acabó, por eso brindemos hoy. Y se acabó, por eso brindemos hoy.